Francisco Toledo fue un artista, activista, promotor y defensor de las artes y los derechos de los pueblos indígenas, nacido en Oaxaca en 1940. Toledo fue un gran precursor de las vanguardias artísticas, con las cuales expresó su cariño a la naturaleza y a las culturas indígenas del Istmo de Tehuantepec, con sus distintivos toques de misticismo y surrealismo. Toledo fue famoso por sus máscaras, esculturas, papalotes, joyería, grabados, cerámicas y muchas otras formas de arte. También apoyó fuertemente a grupos de artistas jóvenes, a muchos estudiantes y a innumerables causas culturales, hasta el final de su vida en el 2019, a causa de cáncer pulmonar. Su obra y su legado siguen presentes en la cúspide de la cultura mexicana.